Bueno, si les parece, vamos a dar paso entonces a la tercera de las ponencias. Víctor Merino es doctor por la Universidad de Valencia y actualmente es profesor agregado en la Universitat Rovira Virgili y va a hablar sobre la victimización secundaria de las mujeres inmigrantes que ya sufren o han sufrido violencia de género. Cuando quieras, Víctor. Gracias. Bueno, yo también en primer lugar quisiera sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones al equipo de la Carlos III de Madrid y así también añado la felicitación y el agradecimiento al equipo de Zaragoza por tenerme hoy aquí, ya que, como os he dicho en mi presentación, yo académicamente provengo de la Universidad de Valencia y ahora desempeño mi labor como profesor en la Universitat Rovira y Virgili. Bueno, yo ya que explico también de dónde vengo académicamente, pues también siempre suelo empezar diciendo que es una… las líneas que sigo ahora de estudio dentro del proyecto que dirige el profesor Manolo Calvo, es como una continuidad de lo que en su día fue la tesis doctoral, no hace mucho tiempo que la defendí, bueno, ya hace bastante tiempo, y en la tesis trataba o estudiaba el tratamiento jurídico de la violencia de género en las demandas de asilo. Entonces, ahora, en el marco de este proyecto, lo que he querido es estudiar el impacto con la implementación y la eficacia de la Ley Orgánica 1 barra 2004, ya trece años después de su aprobación, en relación a los supuestos de violencia contra mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular. Como se ha dicho con anterioridad, lo que pretendo, y esto sí que quiero también advertirlo para invitarles a que me comenten qué les parece esta investigación, porque es la continuidad de una línea de investigación anterior y es un cambio, ¿no?, para mí. Entonces, ahora estoy, digamos, comenzando esta nueva línea. Quiero advertirlo ya para que, aunque luego viene el descanso, por favor, sí que me digan qué les parece y qué les sugiere esto que ahora presentaré. ¿Por qué? Pues porque este análisis surge cuando ya, durante la realización de la tesis, me di cuenta de que hablábamos de protección de los derechos de las víctimas de violencia de género, pero en realidad no teníamos mecanismos que nos dijesen o que nos indicasen si realmente se estaban protegiendo los derechos, ¿no? ¿Y de qué derechos estamos hablando? Si es solo una protección tras la aplicación de las medidas de protección propias del derecho penal o de la jurisdicción penal y no otras que en la Ley Orgánica 1 barra 2004 existían, ¿no? Por ejemplo, todo el debate que generó la Ley Orgánica y que obvió, pues, el título primero sobre sensibilización de la educación que también era un título muy relevante, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a leer los trabajos del profesor Calvo, de la profesora Bodelón o de la profesora Barrera, me di cuenta también de que se hablaba de una sobrerepresentación y de victimización secundaria de las mujeres inmigrantes. Entonces, proveniendo de Valencia, pues, dije, bueno, a ver qué ocurre en realidad, si existe tal sobrerepresentación y en qué sentido se ven afectados los derechos de las víctimas cuando son inmigrantes. De alguna forma, ¿qué consecuencias tiene? ¿A qué es debida esa sobrerepresentación? Sin entrar en, digamos, el estudio específico de los factores de riesgo de la violencia, como señala el profesor Juanjo Medina. Sino más que nada, entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y, sobre todo, añadiendo esta tercera dimensión, que es la irregularidad administrativa en los casos de violencia contra mujeres inmigrantes. Entonces, bueno, si estamos ante el estudio de cómo impacta la violencia de género o el tratamiento jurídico de la violencia de género contra migrantes, mujeres migrantes en situación administrativa regular, estamos ante una situación de interseccionalidad. ¿Podemos recurrir a la interseccionalidad? Esto es también lo que me planteo. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo podemos abordar el estudio de esta situación o esta violencia específica? ¿No? Si es una violencia específica. Sobre todo cuando el propio legislador, en la Ley Orgánica 1 barra 2004, en el artículo 31, dice que hay una sobreexposición de la violencia o que es una situación de especial vulnerabilidad. Bueno, ¿me puede servir la interseccionalidad? ¿En qué sentido? Porque creo que la interseccionalidad sí que es una herramienta útil para detectar cómo impacta en determinadas situaciones el derecho. Si lo es, prevé una respuesta al ordenamiento jurídico y, en su caso, si esta respuesta que prevé el ordenamiento jurídico prevé los derechos de las víctimas. Entonces, también esto lo que nos va a… o a lo que me ha llevado es a preguntarme, bueno, y ahora tras la reforma o la aprobación de la Ley 4 barra 2015, la Ley del Estatuto de la Víctima, ¿ha habido cambios? Luego volveré sobre esto. Sí que es cierto que la mayoría de veces los indicadores con los que solemos trabajar para analizar o evaluar el tratamiento de la violencia de género suelen ser indicadores referidos al número de denuncias, al número de órdenes de protección y al número de víctimas mortales, ¿no? Como debe ser. Estos datos que son de la delegación del Gobierno y que nos indican, digamos, las elevadísimas cifras de mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia de género son datos que se refieren a cuando ya se ha cometido un acto de violencia de género que podría llevar a un asesinato, que ya ha sido un acto de agresión, pero que necesariamente implica la intervención de los órganos o de los operadores jurídicos, ¿no? Un juez ya se ha tenido que decidir sobre o ya ha tenido que decidir sobre la protección de la víctima en este caso o ya ha habido un resultado de muerto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en las denuncias por violencia de género vemos que más de un 60, casi un 66% son denuncias a través de atestados policiales, ¿no? Es decir, que la policía ya ha intervenido. Luego trataré de explicar por qué refiero a la intervención de la policía, por qué ya menciono que ha habido una intervención de los operadores jurídicos. Ahora, en relación con la sobrerepresentación, ¿había una sobrerepresentación? Bueno, en mi opinión sí, porque los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que hay alrededor de un 10-12% de población extranjera en territorio español. En cambio, si uno ve los datos sobre la nacionalidad de las mujeres víctimas de violencia de género, suele haber acerca de un 30% de mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Un 30% tanto en cuestiones relativas a asesinatos, a homicidios, como en denuncias y en órdenes de protección, ¿no? Este porcentaje solo cambia en la dispensa de la obligación a declarar como testigo de la LECRIM, que en el caso de las mujeres extranjeras es un 14% frente al 11% de las mujeres españolas que se acogen a esta dispensa. Bien, entonces, ¿qué hice? Valorar de alguna forma la implementación conjunta de tres normas. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, la Ley Orgánica 1 barra 2004. En segundo lugar, la Ley 4 barra 2000, la Ley de Libertades y Derechos de los Extranjeros en España, especialmente la Reforma de 2009 y el Reglamento de 2011. ¿Por qué? Porque, fíjense, la Ley 4 barra 2000, perdón, la Ley Orgánica 4 barra 2000, nada decía acerca de la violencia de género. Cuatro años después, se aprueba la Ley Orgánica 1 barra 2004, que tiene dos referencias a la condición de extranjería de las víctimas, el principio de igualdad del 17, diciendo que no se puede discriminar por ninguna razón, y el 30.1, que dice que hay situaciones de especial vulnerabilidad. Bien, en el año 2005 se aprueba el reglamento de la Ley de Extranjería, un año después de la Ley Orgánica 1 barra 2004. Nada decía el reglamento acerca de las situaciones de violencia de género contra mujeres extranjeras. Hubo que esperar a 2009 y, en 2009, sí que se produce una modificación de… o al menos hay una mención específica de las situaciones de violencia. Con la Directiva de 2012, lo que hay es una modificación de las normas o de la noción y la idea de víctima. Es decir, por primera vez volvemos a… se plantea por parte de la Unión Europea una directiva relativa a los derechos de las víctimas que el legislador español implementa a través de la Ley 4 barra 2015. Y, para mí, esta ley fue muy relevante porque es la ley que específicamente dice que no cabe la victimización secundaria. Debe… los poderes públicos están obligados, lo dice así en su artículo 28.3, deben no generar victimización secundaria. O, al menos, deben tener en cuenta que de su actuación no puede haber o no puede surgir victimización secundaria. Si nos planteamos qué es la victimización secundaria, pues yo optaría por, digamos, la definición que se incluye en el preámbulo de la Directiva, que también se incluye en la Ley de 2015, aunque de una forma más reducida, cuando define la victimización secundaria como aquellas consecuencias o aquellos efectos negativos de aquellas que se originan o que se causan a aquellas víctimas, es decir, que ya ha habido una victimización primaria y que interactúan con el ordenamiento jurídico o en un proceso y es en esta interactuación con los poderes públicos o con los operadores jurídicos cuando se produce una segunda experiencia victimal causada por parte de los operadores jurídicos. Esta victimización secundaria se caracteriza porque también suele producirse de forma consciente, pero sobre todo involuntaria. Y aquí es donde creo yo que es interesante poner el foco, pensar o dilucidar o reflexionar si la causa de esta victimización secundaria es la misma causa que la victimización primaria, especialmente en los casos de violencia de género. Es decir, si la violencia de género ahora sabemos o la vinculamos a relaciones de poder históricamente desiguales, si la definimos en un contexto de discriminación grupal, la victimización secundaria responde a estos mismos motivos. Esto es lo que, de alguna forma, también he querido plantearme, también, insisto, dado que los mandatos de la Directiva de 2012 y de la Ley de 2015 establecen un mandato específico de atención a los procesos de victimización secundaria en los casos de víctimas de violencia. Es decir, el propio legislador europeo y español atiende a que se trata de supuestos en los que puede haber, en muchas ocasiones, insisto, esta discriminación, esta victimización secundaria. Que yo creo que sí que cabe definirla, de igual modo que la discriminación estructural como una discriminación social, sistémica y difusa, que dificulta, de muchas formas, encontrar las razones de esta victimización secundaria. Bien, ya ha habido estudios, como los trabajos de la profesora Bodelón, insisto, de Elena Larrauri, en materia de victimización secundaria en los casos de violencia de género. Por ejemplo, en aquellos casos en los que la dispensa de la obligación de declarar como testigo que se reconoce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aplica en los casos de violencia de género, pero comporta un sobreseguimiento o es una de las causas de los sobreseguimientos de muchos casos. También los estereotipos de género o las nociones culturalizadas o culturizadas de la violencia o la vinculación, estos estereotipos que vinculan la causa de la violencia a unos determinados orígenes culturales y o raciales. Asimismo, también los trabajos sobre credibilidad de la víctima o los efectos que tiene, como cuando hace menos de un año que el Consejo General del Poder Judicial decidió no experimentar a la jueza que le hizo un comentario basado en estereotipos sobre la actuación de la víctima en un caso de violación o de agresión sexual. Esta victimización también existe de alguna forma o puede basarse en aquellos casos de extranjería e irregularidad, sobre todo. Esta amenaza de la exclusión del territorio nacional que existe tanto en el derecho penal, cuando el derecho penal todos sabemos que tiene unas características, unos sentidos, una función muy específicos, como el derecho administrativo. Se equipara en muchas ocasiones infracciones administrativas a sanciones de tipo penal. Y también la discriminación por perfil étnico, el racial profiling, cuando se detiene por las apariencias a determinados sujetos, a determinadas personas. Y todo ello para reconducirlo a… Bueno, y entonces, ¿dónde está esta victimización de víctimas extranjeras en situación irregular? Dado que, si afirmo o recurro a la interseccionalidad, necesito mostrar o demostrar que hay una situación específica, que no es la mera discriminación cumulativa por motivos de víctimas de violencia de género y de extranjería, necesito encontrar aquello que hace, digamos, o le otorga este carácter específico a la situación de violencia contra mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de violencia de género. Y creo que es en la expulsión de la denuncia por violencia. Es decir, vuelvo a decir que el concepto de violencia de género de la Ley Orgánica 1 barra 2004, vinculando la violencia a esta discriminación y a esta situación de desigualdad en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o en una relación de afectividad similar. Es decir, en nuestro ordenamiento, cabe decir que el concepto de violencia se refiere a la violencia de género como resultado de relaciones de poder, pero solo si es una violencia en la pareja. La ley, lo que sí que propone en este recurso al derecho penal, que en su momento era necesario, fue que el acceso a los servicios y recursos para las víctimas de violencia de género requieren de denuncia, como señalaba antes, requieren de la interacción con los poderes o los operadores jurídicos. Y en caso de la extranjería, bueno, ya hemos dicho que la extranjería, esta amenaza de expulsión podía suponer, según la Rauri, y según el profesor De Lucas también, claro, la creación de estereotipos o de victimización secundaria, o violencia institucional incluso. Pues, ven, decía que hasta 2009 no hubo ninguna referencia a la violencia de género. Pero hasta 2009, y sobre todo tras una instrucción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 2004, cuando una mujer en situación administrativa irregular denunciaba una situación de violencia, ponía en comunicación de las autoridades policiales su situación irregular, y de forma casi automática se iniciaba un procedimiento penal de expulsión vía el 53, ¿no?, de la ley de extranjería. Esto, claro, ninguna previsión del 2000, perdón, hasta el 2009, no hubo ninguna previsión al respecto, por lo que eran procesos casi, digamos, paralelos, ¿no? No es necesario que diga que ser víctima de violencia de género es ser víctima de un delito y la situación irregular es una infracción administrativa, ¿no? Sin embargo, primaba, de alguna forma, se decía en su momento, la condición de extranjería irregular. En el 2009 hay una reforma que se complementa con la reforma del reglamento de 2011, en el que hay una suspensión, una previsión de la suspensión automática del procedimiento administrativo y una autorización extraordinaria de residencia a solicitar siempre a instancia o parte de la víctima, no de oficio, hasta la resolución del proceso penal. Sin embargo, se vuelve a iniciar el proceso, se vuelve a iniciar el proceso, el procedimiento de expulsión. Es decir, hay un inicio, aunque haya una suspensión, ya hay un inicio tras la irregularidad. Un inicio, además, que es, insisto en esto, es necesario que la víctima ponga en conocimiento de la autoridad, de las autoridades policiales, su situación irregular para poder acceder a los servicios. Y aquí es donde encuentro un caso claro de victimización secundaria, creo, en mi opinión. Esto es lo que planteo, ¿no? Es decir, aquí nos encontramos ante un procedimiento, un efecto negativo, dado que la víctima necesariamente se someta a un procedimiento de expulsión. Por el 53, de nuevo, por la ley de extranjería que no se ha modificado, aunque haya una suspensión, insisto. Tampoco se dice nada de si la resolución debe ser en firme del procedimiento penal. Claro, la doctrina del Tribunal Constitucional exige que así sea, pero nada dice el legislador de extranjería al respecto. También la autorización de residencia y de trabajo sigue siendo extraordinaria y de carácter temporal, siempre instancias de solicitud de la víctima. Es decir, la extraordinaria, el carácter extraordinario, el carácter temporal, sigue de alguna forma pendiente o velando en estas situaciones. Si no se denuncia, no se tiene acceso a los servicios y a los recursos. Sin embargo, desde 2015 lo que tenemos es este cambio normativo con la ley 4 barra 2015, que lo que pretendía era reforzar la participación de la víctima en los delitos, garantizar sus derechos. Volvemos de alguna forma al lenguaje de los derechos, aunque sea de las víctimas, pero es el mandato que, insisto, la directiva y la ley 2015, de una forma no extremadamente completa o no adecuada, pero sí que lo hace, insiste en esta idea de que cabe proteger los derechos de la víctima, cabe garantizar el acceso a los servicios y recursos, y en el trasfondo de las dos normas, respetar la autonomía y agencia de las víctimas. El 28.3 dice expresamente que el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la presentación previa de una denuncia. Dice en la cláusula quinta que las víctimas con discapacidad, con necesidades especiales de protección, así como en su caso sus familias, recibirán directamente o mediante su derivación hacia servicios especializados la asistencia y apoyo que resulten necesarios. Por lo tanto, creo que lo que es necesario, lo que conviene es promover otra forma de acercarnos, reutilizar o recurrir o realmente reforzar el lenguaje de los derechos en los casos de víctimas de violencia de género. Y para ello creo que también es conveniente recurrir a otros indicadores que nos muestren la realidad de la situación de las víctimas y los derechos. Promover medidas de algún modo, promover medidas que combatan esta situación de discriminación institucional. Por ejemplo, poco se dice de la renta activa de inserción o de la ayuda para víctimas de violencia o de las autorizaciones de residencia que prevé la Ley Orgánica 1-2004. Sin embargo, aquí sí que tenemos indicadores que nos permiten al menos hacer un diagnóstico de cuál es la afectación de la violencia de mujeres extranjeras en situación irregular. Por ejemplo, mediante las concesiones de autorización de residencia temporal y de trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Si vemos, desde 2005 se han dado 10.000 o se han reconocido 10.048 concesiones de autorizaciones de residencia. Tenemos también cuál es el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que acceden a la renta activa de inserción. Esto que nos muestra otra situación también, la de aquellas víctimas que se enfrentan a situaciones de violencia económica, que también de alguna forma pueden condicionar el acceso a los recursos judiciales o a los operadores jurídicos. O al procedimiento, de alguna forma, tanto de protección como de seguridad, no solo física, sino económica, psicológica, etc. O que le permita incluso salir de la situación de violencia. De alguna forma, también en otras de las recomendaciones o de las, no sabría así decir, sugerencias, que creo que son interesantes para, al menos, reflexionar sobre cómo el derecho o cómo la interacción de las tres normas se aplica para los casos de violencia contra mujeres inmigrantes en situación irregular, podría ser la derogación, por supuesto, de la incubación del expediente administrativo sancionador de expulsión. Pero lo que también me parece muy interesante es que se permita la acreditación por parte de otros órganos y otros agentes, no solo de los jueces, por supuesto, siempre teniendo presente que lo que no puede suponer es una medida o no puedan adoptarse medidas restrictivas de derechos para el agresor, por ejemplo, en el caso de buscar o pensar o idear formas de acreditación de la situación de violencia para acceder a servicios y recursos, que es lo que prevé la ley de 2015 y que es lo que nosotros estamos valorando a través de este proyecto, es decir, cómo podemos mejorar o garantizar un acceso pleno a los servicios y recursos y a la protección por parte de las víctimas. Pues, por ejemplo, que la acreditación pueda ser del Ministerio Fiscal o incluso, y por qué no, de las unidades de valoración integral, que son órganos y organismos interdisciplinales que cuentan con determinados profesionales, con distintos profesionales que pueden abordar la situación de violencia desde distintas perspectivas y de una forma, digamos, holística, que sobre todo no son órganos punitivos o que no tienen una función punitiva y también, si lo que queremos es fortalecer el papel o la intervención de la sociedad civil, buscar aquellos puntos convergentes entre la intervención de las ONGs o de asociaciones institucionalizadas en defensa de los derechos de las víctimas de violencia y de los inmigrantes para que de alguna forma puedan participar en el proceso, porque también lo que nos podrían permitir es que no solo participen de los procesos de gestión del riesgo, sino que la violencia de género sea una de las cuestiones que traten las ONGs que no necesariamente las asumen como ellas. Bueno, son algunas de las ideas que me parece que buscan o tienden a asegurar esta protección efectiva de los derechos, que buscan dar respuesta a estas situaciones que nos ha permitido identificar herramientas como la de la interseccionalidad, que nos permiten también plantearnos otros vacíos o otras carencias que existen en nuestro ordenamiento, por ejemplo, qué ocurre con las víctimas cuando son refugiadas, que estatuto, a pesar de que la propia ley de refugio ya prevé algunas consideraciones, como que todavía no tenemos reglamento, pues no sabemos exactamente cómo pueden acceder ellas a los servicios o a los recursos sociales. De todas formas, yo creo que, al igual que como recomendación sobre la normativa de violencia de género, que es adecuada a la ley de 2015, o incluso mejorar, por supuesto, las previsiones de la ley 4 barra 2015, lo mismo ocurre con la ley de la normativa de extranjería, es decir, tener en cuenta que también puede haber situaciones víctimas de violencia. Y con esto acabo. Muchas gracias. Espero haber cumplido. Gracias.